Formamos en conjunto una gran hermandad, honor, valor, lealtad, se abre paso con su himno, el Colegio del Aire. Por los cielos, mi voto, mi sacerdote, los sagrados, saleros, mi lloros, amor, y 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 amor. Por los cielos, mi amor, y amor, y amor, y amor, y amor, y amor, y amor. Por los cielos, mi amor, y amor, y amor, y amor.